Y esta guía en particular es una herramienta, una herramienta muy importante y quisiera empezar resaltando eso para luego sí centrarme en algunas cuestiones conceptuales porque mi intervención es pensando en el rol que cumplo actualmente. Es una caja de herramientas que hay que seguirla y esta es la que hay que seguirla. A veces con preocupación observo, con excepciones por supuesto, pero con preocupación observo como cuando entro especialmente al Twitter, observo que se toman las sentencias de la Corte Constitucional y se las despedaza. Se quiere decir algo que la Corte no dice y entonces se usan precedentes o se quiere decir que es un precedente cuando en realidad no es precedente. Eso lejos de aportar a la cultura del precedente, lejos de hacerlo, lo que está haciendo es destruyéndola. Así que ahora que nuevamente tenemos 118 personas conectadas, entiendo que son de la comunidad jurídica, esa recomendación en general, ¿no? Preferible seguir estas guías y bueno, porque adicional a ello he podido revisarlas y no tienen ningún error, ¿no? Nosotros somos un Estado Constitucional relativamente nuevo, es cierto, pero no somos extraterrestres, entonces nos insertamos en toda una comunidad y los conceptos que se manejan en el Estado Constitucional de Derechos y de Justicia del Ecuador es el mismo concepto que se maneja en general en todos los Estados Constitucionales, ¿no? Entonces, conceptualmente, la Corte ha hecho un trabajo muy importante durante los últimos años y eso tengo que también resaltar, ¿no? Otra cosa que quisiera decir en la misma línea de la que señaló Roberto es que la Corte ha enfrentado un tema importante que ha sido corregir errores conceptuales. No exactamente alejarse de precedentes, sino corregir errores conceptuales. Uno de esos era el de la motivación, ¿no? La garantía de la motivación, que en realidad es la garantía de la motivación. Y otro tema, ya lo ha señalado Lorena de manera nítida, es la del precedente y entonces tienen que entrar en el método. Es uno de los retos que tienen también a futuro, ¿no? Lo otro es el del precedente. Esta anomalía que nos comentaba Roberto de que si bien podría aparentemente, porque solo es apariencia, aparentemente, darnos una especie de certeza esto de encontrar el precedente en la parte decisional de la sentencia, en realidad era un descalabro conceptual. Entonces, la Corte Constitucional ha tenido que hacerse cargo de sus errores del pasado, errores conceptuales, y no cambiar precedentes, sino corregir errores conceptuales y seguir para adelante. Los retos que tiene todavía son muchos y creo que hacen muy bien en generar estas guías, estas guías jurisprudenciales. Así que, felicitaciones a todo el equipo del SEDEC y felicitaciones a todo el equipo de jóvenes y brillantes juristas que tiene la Corte Constitucional del Ecuador por aportar en esta generación de una buena cultura jurídica. Dicho esto, entonces, quisiera entrar al tema conceptual de los precedentes, ¿no? El tema del precedente, ya nos decían algunos de ustedes, es nuevo. Es nuevo para nosotros porque, bueno, yo estudié hace más de 10 años atrás, 15 años atrás, estuve en las aulas de, o más quizás, mejor ya no, no pienso en cuántos años exactamente fueron los que estuve atrás, hacia atrás, y no, nunca vi al precedente en las aulas del grado como una fuente del derecho. Pero ahora, tratar de decir el precedente no es una fuente del derecho, es tratar de tapar el sol con un dedo. El precedente es una fuente del derecho, es una fuente vinculante del derecho y una fuente fundamental en un Estado Constitucional, en el Ecuador como Estado Constitucional y en cualquier Estado Constitucional. Mirar hacia atrás, mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, es común en el ámbito del derecho. No lo es, por ejemplo, en otras áreas, como cuando se va a generar política pública, ¿no? Cuando generas política pública estás pensando en el futuro y estás pensando en las consecuencias buenas del futuro. Mientras que con el precedente estás pensando en obedecer lo que ha pasado ya y probablemente apartarte de las mejores consecuencias a cuenta de una decisión que quizás ni siquiera te persuadir. Esa primera visión del precedente, que puede resultar en principio como desalentadora, es mucho más complicada todavía en el ámbito del derecho, ¿no? Pero en el ámbito del precedente, el precedente judicial es importante ver que existe, y esto ya lo ha hecho también la Corte a partir de sentencias que se fueron generando a partir del 2019, hay dos tipos de precedente, ¿no? El precedente horizontal y el precedente vertical. Ver y entender el precedente vertical quizás es mucho más sencillo, porque el precedente vertical es, tienes a las Cortes, a las máximas Cortes, que emiten decisiones, la parte fundamental de esa decisión, la regla que genera esa decisión, tiene que ser observada por los inferiores, ¿no? Entonces tenemos, estamos dentro de una cuestión jerárquica. Un poquito más complicado resulta entender el precedente horizontal. El precedente horizontal en donde está la idea del stare decis, que es una conclusión latina que dice, esté sea lo ya decidido, ¿no? Y esto significa dos cosas. Entonces, si en el pasado tomé una decisión, en el futuro tengo que, respecto de un caso con similares características, tomar una decisión similar, una decisión igual. Pero no solo, no solo vincula en ese aspecto. ¿Quién lo ha, decir, bueno, tienes que ser coherente. Si lo hiciste antes, ahora hazlo nuevamente, ¿no? Que no está viendo a la persona, está viendo a los órganos, y eso es importante, ¿no? Entonces, tienes un órgano, la misma Corte Constitucional, ya nos decía tanto Lorena como María Eugenia y Roberto, tienen que respetar las decisiones de las conformaciones anteriores de la Corte Constitucional, aunque estas no nos persuadan. Entonces, esto es un poquito más complicado. Podemos ver, entonces, al precedente quizás como seguir lo que otros han hecho, o como aprender del pasado, ¿no? Esto de aprender del pasado podría estar bien, y en ocasiones puede ser que coincida con el tema del precedente. Vamos a salirnos un ratito del derecho y pensemos. Nosotros no necesariamente aprendemos de otros, sino aprendemos de uno mismo, ¿no? Queremos, nos ponemos a hervir un huevo, y luego vemos que un día, después de seis minutos, sacamos un huevo que está en la consistencia que nos gustó. Esa es la consistencia perfecta. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a repetir la misma actuación. Vamos a hervir seis minutos del huevo. Muy bien, eso está muy bien. ¿Por qué? Porque me surtió efecto. De la misma manera, cuando un político comienza a seguir las actuaciones que han sido efectivas de otro colega político, lo que está haciendo es repitiendo un procedimiento que es un procedimiento probado, ¿no? Un procedimiento que sirve. Entonces, ¿por qué no seguir ese procedimiento? Pero es eso exactamente lo que pasa con el precedente. Y dices, no, no necesariamente, ¿no? Puede ser que simplemente tenga que hacer, simplemente no me persuade y no sea el mejor método. Y ahí entonces encontramos esas resistencias para que puedan cumplirse los precedentes, tanto verticales como horizontales. Entonces, dices, bueno, finalmente, entonces, ¿por qué tengo que cumplir los precedentes? Entonces, sí, además, con cumplir ese precedente puede ser que yo esté tomando una decisión que ni siquiera sea correcta. Ya nos decían algunos autores, ¿no? Que en el caso del precedente no necesariamente tienes que tomar la decisión correcta, sino que la mejor decisión puede ser seguir confiando en lo que el precedente te dijo y no te muevas del precedente a menos que estés autorizado para hacerlo. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál podría ser la justificación de que el precedente se conforme en una fuente del derecho? Si vemos los precedentes verticales, ya se había dicho, estos precedentes que implican que los órganos inferiores tengan que seguir obligatoriamente los precedentes de las máximas cortes, de las cortes superiores, bueno, es una cuestión de jerarquía, ¿no? Así como los padres, perdón, los hijos tienen que obedecer a los padres, aunque no les guste. O así como cuando el sargento tiene que obedecer al capitán, aunque no le guste. O así cuando, de esa manera, también los órganos inferiores, o sea, los jueces inferiores, tienen que obedecer a lo que ha dicho el órgano superior, aunque no les guste. Una cuestión de jerarquía que además se ve que funciona, ¿no? Entonces, bueno, entonces tengo que seguir el precedente del órgano superior. ¿Y por qué tengo entonces que seguir el precedente, el que nos hablaba en inicio María Eugenia cuando nos explicaba y nos hacía un recorrido por la guía, no? El heterovinculante, porque dices de todas maneras, el autovinculante tendrá que ser coherente, pero el heterovinculante, ¿por qué tengo que seguir ese precedente? Si aquí ya no hay una cuestión de jerarquía, ¿no? Y hay ingreso con un tema que es relevante. Nos decía Roberto en su exposición, quizás en las primeras sentencias de la Corte Constitucional, me refiero a las sentencias que se dieron a partir del 2008, en esa sentencia se desdibujó el precedente, el momento en el que se contenía el precedente en la parte decisional de la sentencia, ¿no? Quizás con la idea de dar una certeza, esa fue la palabra, ¿no? Una certeza. Pero fijémonos que en el tema del precedente por detrás está dar un halo de seguridad, de estabilidad, que no se va a juzgar de manera distinta en casos iguales. Supongamos, por ejemplo, que se dicta una sentencia sobre estos contratos en donde se ven dos partes demasiado desequilibradas. Supongamos, por ejemplo, un gran concesionario de automóviles frente a una persona que simplemente compra, una persona común y corriente que compra un vehículo. ¿Qué pasa ahí? Se firma un contrato tipo, en el contrato tipo existen cláusulas predeterminadas y esas cláusulas predeterminadas son suscritas por el comprador. Y esto además lo estoy trayendo con una sentencia que se dio hace ya bastantes años atrás en Estados Unidos, ¿no? Entonces dice, debe cumplirse o no debe cumplirse esas cláusulas. En principio dices, claro, debe cumplirse esas cláusulas porque no ha habido error, no ha habido ningún vicio de contratación entre las partes. Con una sentencia en New Jersey que dijo, no, no, cuando se trata de este desequilibrio terrible entre un concesionario y alguien que va con un automóvil a comprar nada más un comprador común de un automóvil, es necesario que no se tome en cuenta ese tipo de cláusulas. Esas cláusulas debían considerarse no aplicables porque hay un desequilibrio enorme entre el gran concesionario y el comprador común de un vehículo. Eso puede resultar persuasivo para otro órgano y puede adoptarlo. Pero a medida, con estas que se denominan cláusulas leonidas, ¿no? Leoninas, perdón. A medida que esto va ocurriendo, puede ser que otros jueces no se sientan persuadidos. Y sin embargo, tengan que seguir aplicando ese mismo precedente. Tienen que seguir aplicando ese mismo precedente y por una cuestión de estabilidad. Tienen que hacerlo por una cuestión de estabilidad, por una cuestión de seguridad. Dicho esto, no quisiera tampoco alargarme demasiado para cansarles. Entramos entonces al siguiente punto. Tenemos en cuenta que es un precedente, que hay precedentes horizontales, que hay precedentes verticales, que es más fácil entender los precedentes verticales que los horizontales, que detrás de todo eso también hay una idea de estabilidad, una idea de estabilidad que hace que el derecho siga teniendo vida. Y por eso es que no estoy de acuerdo con esas concepciones en donde tratamos de cambiar el derecho por cualquier otra área del conocimiento. Eso también atenta contra el precedente. Alguna sentencia por ahí de la Corte Constitucional con la que no estoy del todo de acuerdo porque me parece que podría estar atentando contra el precedente. Entonces, ¿qué es la parte más difícil? No es tan fácil entender tampoco el precedente. Tampoco aspiro que, con lo que yo he dicho ahora, ya las cosas quedan sumamente claras. Lo que sí creo es que la guía que ha hecho el SEDEC les ayudará y les guiará en el camino y les dejará las cosas mucho más claras para que no equivoquen. Lo que es la parte más difícil y donde tiene, respecto de los precedentes, la Corte Constitucional un desafío enorme. Ubicar los precedentes. Y por eso es el error en el que incurrió la Corte Constitucional en años pasados, de tratar de sacar el precedente a la parte decisional. Eso es imposible. Está vinculada con la argumentación, pero hasta por sentido común. ¿Cuál es la razón que da cuenta de esa decisión? Ahí voy a encontrar el precedente. Pero, ¿cómo ubicar el precedente? Ya han habido, y nos comentaba María Eugenia en el recorrido que nos hacía, y también nos decía Lorena cuando nos contaba también la historia de por qué actuó de esta manera la Corte Constitucional. Ya existen algunas sentencias en donde te dicen cómo ubicar, qué es el precedente y cómo ubicar el precedente, cuál es el núcleo de la decisión. Y, sin embargo, no es fácil. No es fácil. Tiempo me falta para desarrollar un poquito más de esta, que es la parte más complicada del precedente, ubicar los precedentes dentro de una sentencia, para que no hayan estas actitudes repetitivas, de las que nos hablaba Lorena, de que en general los abogados y también otros jueces tratan de cualquier línea, párrafo, de una sentencia de una Corte Constitucional convertirla, porque solo lo dijo la Corte Constitucional en precedente. Esto requiere de métodos, ¿no? Más allá de encontrarme un catálogo fuerte de distintos tipos de precedentes, y esto es método. Así que es a lo que se enfrenta también la Corte Constitucional. Y, finalmente, para no alargarme más, yo lo que haría es recomendarles especialmente a todos los que están conectados y a toda la comunidad jurídica que sigan la guía, que esta guía no contiene ningún error conceptual, que el aporte que ha hecho la Corte Constitucional hasta el momento en desenmarañar y zafar los nudos de esos errores conceptuales que cometió en el futuro está bien, pero todavía tiene mucho por hacer. Y que sigan esto porque es la manera de coger la caja de herramientas adecuada. No vayan con un martillo, vayan en todo caso a deshacer todo, vayan en todo caso con un destornillador, saquen las piezas y vuelvan a juntarlas, que tenga esto consistencia. Muchísimas gracias por la invitación, encantada nuevamente de compartir con ustedes, de conocer a las personas, algunos no les conozco, así de conocer quién está por detrás de esta magnífica labor. Felicitaciones al SEDEG y felicitaciones a todos los asesores de la Corte Constitucional por la gran labor que están haciendo. Gracias.